La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró un culpable al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, Manuel González Flores, gobernador interino, y 572 funcionarios más por haber violado las normas constitucionales y del servicio público al recopilar firmas en horas laborales. La magistrada Gabriela Villafuente Coello, presidenta de la Sala, mencionó que se dará vista al Congreso del Estado para que aplique las sanciones correspondientes que dicta la ley, las cuales pueden ser hasta un juicio político y destrucción del cargo de manera definitiva del aspirante a la presidencia de la República, el bronco. Cabe apreciar que el miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó con 739 mil pesos a Rodríguez Calderón por haber utilizado un mecanismo de financiamientos prohibidos por la legislación electoral para obtener las firmas de apoyo ciudadano y postularse como candidato sin partido a la presidencia de la República. Para Noticias.mx, Rodolfo García. Rodolfo García.